Infocorrosion.com presenta A la empresa Nosotros somos una empresa del sector metalmecánico La empresa fue creada en el año 1993 No es la primera vez que venimos a Perumín Ya es la segunda edición, la segunda participación Nuestra empresa es especializada en estructuras pesadas y extra pesadas Es nuestro core business Participamos de proyectos mineros, proyectos de infraestructura industrial, hidrocarburos Todos aquellos sectores que necesiten de estructuras pesadas y extra pesadas Es donde nosotros podemos participar, es donde nosotros somos especialistas Son más de 22 años dentro del sector Nosotros estábamos ubicados primero en maquinarias, en Lima Pero ahora con la demanda, en un tiempo la minería estuvo muy en su apogeo Tuvimos la necesidad por el tema de los clientes de emplear nuestra zona, nuestro accionar Zona de fabricación Y fue ahí donde nos hemos ubicado Ahora tenemos una planta de 200 mil metros cuadrados La más grande de cualquier empresa metalmecánica Ubicada en Punta Negra Lo que nos permite, nos da la ventaja de hacer premontajes dentro de nuestra propia planta Es decir, si nosotros tuviéramos un proyecto de pesadores, viaductos, montajes de alguna estructura Podríamos hacerlo dentro de nuestra misma planta y evitar cualquier tipo de escuadre o cualquier tipo de incidente Aparte de ello, nosotros también participamos de proyectos llave en mano, proyectos EPC Nos encargamos desde la ingeniería, el diseño del proyecto, la fabricación y posteriormente el montaje ¿Tienen alguna relación con el tema de tecnologías de protección anticorrosiva? Bueno, nosotros dentro de nuestros procesos hacemos la ingeniería, la fabricación y el montaje Y dentro de la fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente Si el cliente pide algún tipo de protección anticorrosiva a la estructura, nosotros nos alineamos a eso Tenemos un socio estratégico que actualmente es la empresa Croma con su pintura YEC Ellos son nuestros socios estratégicos en cuanto a la protección anticorrosiva Y recibimos mucho apoyo de ellos en cuanto a la capacitación ¿Por qué? Porque nuestros pintores, los profesionales que trabajan en INECOM, los maestros pintores Son capacitados constantemente por esta empresa Y tienen certificaciones NEIS, que los hace expertos en ese ámbito Cintia, ¿puedes describirnos algún proyecto, comentarnos algún proyecto Donde se tuvo que enfrentar un importante reto de protección contra la corrosión? ¿O de repente se le presentó algún problema sobre protección anticorrosiva de superficies? Bueno, hemos tenido una diversidad de proyectos Pero todos nuestros proyectos, de acuerdo a las certificaciones del proveedor, del cliente La mayoría de proyectos han sido protegidos adecuadamente No hemos tenido inconvenientes en cuanto a la protección de la estructura ¿No? Porque nosotros garantizamos mucho la calidad en cuanto a nuestros insumos Y también hay inspectores de calidad al momento de que la estructura ya está fabricada Es decir, si existe una no conformidad, pasa de nuevo a la parte de fabricación Eso es para la fabricación misma, la soldadura, la pintura, la protección, etc. Incluso por estar ubicados en Punta Negra, con mucha mayor razón Este aspecto tiene que ser bastante cuidado Sí, sí, exactamente, sí ¿Qué importancia o ventajas tiene para IMECON el uso de la aplicación de recubrimientos de protección? ¿Cómo agrega valor a su servicio? Es muy importante, ¿por qué? En principio porque la pintura, la pintura que para el sector industrial, para el acero No es una pintura con el fin estético, sino es una pintura de recubrimiento La palabra adecuada para eso es recubrimiento porque es una protección Exacto ¿Verdad? Porque evita la corrosión del acero Nosotros por ello lo creemos muy importante porque nuestro cliente lo que busca es que la fabricación de la estructura esté bien Que le garanticemos la fabricación Pero además de eso, que esa estructura para ellos es una inversión Y por lo tanto, tiene que desgastarse en mucho menos, o sea, no tiene que ser en un tiempo muy rápido, ¿no? Tiene que ser de larga duración Es por eso que este proceso de pintura de protección, nosotros tenemos que garantizarla al 100% Porque no, para nuestros clientes no es una parte estética, sino es más bien una parte de recubrimiento de protección de las estructuras ¿Podemos por ahí definir que el usuario final sí percibe el valor que agrega el uso de recubrimiento de protección anticorrosiva? Efectivamente, sí, es importante De no lograr ese tipo de recubrimiento, específicamente el que pide el cliente Nosotros tenemos que garantizar eso haciéndolo de nuevo o alinearnos a lo que indica el cliente Es un gran valor para el cliente porque forma ser un activo de ellos ¿Consideras que existe una conciencia de protección contra la corrosión en los usuarios o dueños de la infraestructura? Ahora estamos hablando en un plano general, más allá de los clientes que ustedes han tenido En cuanto al cliente industrial, el cliente industrial sabe exactamente que como es un activo Tiene que durar el tiempo, el mayor máximo tiempo posible Entonces, sí tiene una conciencia sobre esa parte, porque es su propio activo Pero que las demás personas comunes y corrientes que estén ajenas a la industria Pues puede ser un poco incomprensible, ¿no? Y podemos decir que el nivel de conocimiento de estos usuarios es alto, es mediano o todavía está empezando Es mediano en realidad, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, actualmente existen más construcciones hechas de concreto Y construcciones hechas de acero, ¿no? En cuanto a un plano general Las industrias actualmente, para sus operaciones diarias necesitan estructuras fabricadas en acero Pero las que todavía no están inmersas en eso, siguen construyendo en concreto A mí me parece que la cultura todavía, porque el acero, para que tú necesites el recubrimiento del acero El acero debe tener mucha más cobertura de mercado para que el recubrimiento sea un poco más afianzado No esa cultura de usar el recubrimiento en el acero ¿Consideras importante la enseñanza y la difusión de la tecnología de la protección contra la corrosión? ¿Cuenta la empresa con profesionales especialistas en protección anticorrosiva? Sí, sí, como lo comentaba antes, nosotros tenemos un aliado estratégico que es PROMA Lo cual es, PROMA certifica a nuestros maestros pintores, lo certifica Bueno, tenemos una alianza en la cual nuestros maestros pueden certificarse con MACE Que es una certificación internacional en cuanto a recubrimientos Y recibimos, nuestros maestros reciben cada cierto tiempo capacitación de PROMA En cuanto a lo último de la aplicación, la estructura, las normas, etc. ¿Entonces si consideran importante el tema de la capacitación también, la significación de los pintores? Es importantísimo, porque ellos son los que garantizan la buena aplicación Se evitan las inconformidades y la satisfacción del cliente ¿Qué opinión tienen sobre la importancia de la difusión tecnológica del fenómeno de la corrosión Y de la protección anticorrosiva y de la presencia de medios como infocorrosion.com? Es importantísimo, porque en la medida que haya más información respecto a este elemento que es la corrosión Va a haber mucho más cultura, concientización del tema, ¿no? Entonces, es importante, es importante Para poder saber, conocer un poco más sobre Mecon, la experiencia, los años de experiencia, los casos de éxito con los que ustedes cuentan ¿A qué página podemos acudir? ¿A qué números? ¿Qué datos nos puedes brindar? Ok, nuestras oficinas comerciales, nuestra oficina comercial está ubicada en Surco, en la Torre Lindtower Se pueden ubicar ahí y también pueden ir a la planta, nuestra planta está ubicada en Punta Negra También pueden visitar nuestra página web www.inmecon.com.pe O escribirnos al correo electrónico comercial arroba inmecon.com.pe Por cualquiera de esos medios vamos a poder darles una respuesta Ok, perfecto, Cintia, muchas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias a ti Bueno, ahora nos encontramos con José Vargas, el jefe del área de repuestos de Autotec José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Jens Gracias